El tema más reciente del Sigonei, primero fueron las palmitas en Ecuador, ahora se llama La Matarina. ¡Todo el mundo baila! ¡Cumbia! Se llama La Matarina para los peorines en el mismo hechisco, donde quiera que estés. ¡Venga a las guitarras! ¡Ponta acá, mi chavo! ¡Venga a esa guitarra! Saludos a los malditos sarcones, 13, San Antonio, mi rey, Barrio Alto. ¡Ole! Las mujeres en el pecho, las mujeres, soy feliz en su piel, en su corazón. Por haber nacido, hoy llegando hasta Dios, por haber desconocido, el rayo del Kiko, para el rayo del Kiko. Las cuartas más abajo y los cuartas más abajo, la cueva del Kiko. Saludos a Barabani y a los piscachas, Pancho y el pecho. Matarina, 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 Matarina de mi amor. Todo el personal del sonido Kennedy. Los ojitos llorará tu corazón. La despierta, Matarina, Matarina, Matarina. La despierta, mi chavo. Un ojito llorará, un ojito llorará. Nosotros somos pintujos y enanos, somos motororros, sieve paliguanos. Allá están Charlie, el santo y el pite, a la julio, el pollo y el gringo. Un ojito llorará tu corazón. Oye, la cuna se baila con la salsa, la salsa con sabor. La mandos apoyan de corazón. El chupe. Palcapulina. Todos los payuqueros. Vamos a bailar. Los patos feos. Hasta el final. Ándale para el chipina. Matarina. Vamos a bailar. Virgencita de Guadalupe que estás en las alturas. Muy naciendo a los activos. En todas sus locuras. Con un león, un león, un león. Gasparina. El pichis. Oye. Cuando subiste y la fuerza es C. La u de G. Y la fuerza es C. Vamos a bailar. El ajo. Vamos pa. Matarita, matarita de mi amor Si no lloran tus ojitos Hoy te lo digo, algo bonito Te digo algo sincero Mi cariño es infinito A dulce, a llena oriental La madre del ballimón Para mi chamaco El Espectro En cabina Cómo me gustan las guitarras Dale que es ahora En el cielo Dos diamantes Brillando que Dios y la Virgen Estén cuidando El Efraín, el Nas Malditos bandos locos Entre el excelente Tomás Sancual de Cibone Se llama La Matarita